Pero sí, ay, presidente, porque usted, el día que me fui a España a propósito, usted dijo, no, pues aquí puede venir y entrar y preguntar lo que quiera. ¿Sabe por qué estoy aquí hoy yo? Se lo voy a contar porque está hasta chistoso, porque me tuve que meter infraganti al Palacio Nacional, porque no me dejaban entrar. Tuve que meterme como turista, de esos que vienen a visitar el Palacio y dar un recorrido, y ya a medio recorrido, pues me escapé y me vine para acá a traerle un escrito a Jesús, que obviamente, pues, entre que me andaban queriendo sacar y entre que lo daba y no lo daba, al final me dijeron, pues ve y entrégalo a Atención Ciudadana. Y bueno, así fue como les pude sacar una fecha para poder entrar aquí, porque no me dejaban entrar recién regresando. Bueno, entonces, así pude entrar el 6 de noviembre. Gracias. 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 Gracias.